Hola amigos, hola amigas, estás en mujer. Vamos a trabajar el proyecto artístico. La técnica es decapado en un mueble. Puedes tener como esta, una mesa de madera, puede ser algún otro mueble que tengas en casa. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a iniciar con las lijas que tienen mayor grano, que tienen el grano como más grueso, y es con la que va a empezar a abrir el poro, a quitar la imperfección más gruesa. Después vas a utilizar una lija que es mediana y va a empezar a pulir la pieza. Por último, vas a empezar por una lija con un grano que te más fino, para que entonces empiece a pulir la pieza. Es lo primero que vamos a hacer, vamos a lijar. Este es un proceso que nos lleva más tiempo, de hecho en el pintado es un poquito más rápido. Siguiente paso que tenemos que hacer, pues es con un trapo que esté un poco húmedo, le vamos a quitar todo el polvo que salió por el exceso de la pintura, o por las pequeñas virutas, hacer rellín y toda la suciedad. Es importante que le quitemos con un trapo húmedo todo ese polvo. Entonces, disfruta, lija con mucha tranquilidad, pon la música a tu gusto y comencemos a trabajar. Una vez que terminemos de lijar, nos vemos para comenzar el proceso de la pintura. Estás en mujer.